Muy buenos días amigas y amigos televidentes, bienvenidos una vez más a su programa Hablemos Un Rato, les saluda Daniela Hernández, hoy en nuestro programa el equipo de producción le da la bienvenida a usted por acompañarnos en esta nueva edición de Hablemos Un Rato y por supuesto en un nuevo horario, ahora los sábados a la misma hora y también le damos la bienvenida a una nueva colaboradora de Hablemos Un Rato, ella es Katherine Estrada, ¿qué tal Katherine? Bien, muchísimas gracias Daniela, también muchísimas gracias por ser parte de la evolución de Hablemos Un Rato, por ser parte del equipo y para ver si iniciamos con muy buena energía Comenzamos hablando acerca del tema de Mujeriego Don Juan, ya que una amiga por Facebook nos hizo la sugerencia de que hablemos acerca de este tema En nuestra sociedad el sistema patriarcal ha permitido que los hombres tengan varias relaciones de pareja, incluso se les estimula y se les acepta de varias maneras y a los hombres no se les señala por esta conducta y tampoco se tiene conciencia del daño que se le da a la pareja, la familia y la comunidad Así es Daniela, y en el hogar y en el colegio donde se fomenta este tipo de comportamiento al niño desde pequeño se le pregunta, ¿ya tienes novia? y cuando es adolescente se le celebra si tiene una o varias parejas Para entrar directamente en el tema amigos y amigas televidentes, realizamos una encuesta con algunos pobladores y les preguntamos, ¿qué harían si se dan cuenta que su pareja tiene varias parejas? Veamos Bueno, lo primero creo que sería hablar con él y ver qué se puede hacer y hasta dónde esté el daño para ver si se puede continuar la relación o no Terminaría con ella porque estaría jugando con mis sentimientos, sabiendo que ella me decía que tal vez yo era la única persona en su vida y que solo jugaría conmigo No quería saber nada más de ella Lo dejo, lo dejo porque no sirve, eso no sirve prácticamente porque lo que él gana tal vez me va a dar a mí, le va a dar a la otra, le va a dar a la otra, no sé, no resulta a lo mejor lo dejo y sigo adelante con mis hijos Bueno, la verdad no sabría qué hacer porque es una infidelidad, entonces si yo no la cometo entonces no me parece que me la cometan Lo primero que haría es hablar con ella y de hecho dejarla porque eso es imperdonable La mandaría es, no cortamos, ya estuvo, eso haría yo, no le pegaría así porque ese problema es ella, ya, problema suyo si quiere andar con otra pareja Buenas opiniones la de los pobladores, la mayoría dice que no perdonaría una infidelidad y lo primero que haría es conversar y después terminar la relación, creo que son las actitudes más convenientes en este tipo de situación, ¿verdad Daniela? Tienes toda la razón Catherine porque fíjate incluso en nuestra sociedad se han dado los casos donde cuando una pareja, una parte de las parejas se da cuenta de que su pareja le fue infiel lo primero que hace es ir a matarla o ir a golpearla o agredirla y son actitudes que no debemos de reproducir, pues hay personas que son infieles y que no tienen esta conciencia pues del daño que le pueden hacer a su pareja Así es Daniela y la base de las relaciones de pareja es la comunicación, el amor y el respeto que se tienen entre los dos, pero se han puesto a pensar si se puede andar con dos personas a la vez veamos que nos contestaron los pobladores No, porque primeramente va en contra de mis principios, va en contra de los valores La otra persona, si yo ando con otra persona, ando dos a la vez si se da cuenta, me va a ocasionar muchos problemas No, porque no va a mi criterio, me siento madre La respuesta sería no, en vista de que desde el momento de que uno adquiere una relación con una persona es fidelidad y por principios, por supuesto, los valores en lo que respecta ya a lo que es una relación formal No, no andaría con dos personas porque eso sería algo deshonesto para con uno mismo y para con las otras personas Si se puede, pero no se debe ¿Por qué? Por parte de la fidelidad y por parte de las enfermedades de que ahora no se sabe con qué persona se relaciona uno Amigas y amigos televidentes Acabamos de ver algunas de las opiniones de algunos pobladores que nos responden que si es posible o si somos capaces de tener más de dos parejas Yo considero de que hay personas en nuestra sociedad donde tienen más de dos parejas, incluso tienen una doble vida Llegan a la casa de una mujer un día y al otro día llegan a la casa de la otra mujer Incluso hasta hay hijos de por medio Es que es precisamente lo que hoy hablamos con respecto a las relaciones de pareja Cuando nosotros hacemos un compromiso de lealtad, amor, comunicación esperamos lo mismo y no un engaño Y por si te das cuenta que te están engañando teniendo una doble vida Así es Catherine y amigos televidentes Yo no sé si usted conoce a los Don Juanes Después de la siguiente pausa comercial se los vamos a presentar No le cambie, quédense, hablemos un rato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!